No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella pelotía ¿Con qué no supas tú? Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Amada mía Esto Es que te has convertido en parte de mi alma No, ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy contigo en la distancia ¡Gracias a todos! Amada mía Amada mía Esto Cómo Gracias hermosa Gracias a ti Te quiero Yo más